Ojito, Nakamas, ojito, el quinto madrugador, un youtuber despertándose por la mañana para grabar un video, ¿cuándo se ha visto eso? Buenos días, Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo un debatiño. Los debates en mi canal también son muy sencillos, como todas las secciones, la verdad es que no hay ninguna especialmente difícil, ¿no? En esta, pues bueno, voy a Twitter, pongo un tweet, lógicamente no voy a poner una Instastory, con un tema pues que pueda dar que debatir, ¿no? Muchas veces suelen salir opiniones diferentes y no sé qué, bueno, pues en este caso no ha sido así. Fui a Twitter yo con toda mi buena fe del mundo después de haber escuchado bastantes críticas, opiniones positivas y demás y tal y cual y no sé qué, y puse lo siguiente. Nakamas a debatir, ¿qué opináis de la animación que ha adoptado Toei para este arco de Wano? Porque he escuchado de todo. Entonces en los debates ya sabéis que aquí los Nakamas cogéis, respondéis, concretamente 276 respuestas. Vale, pues Nakamas, de esas 276, igual no he leído todas, porque se me ha escapado alguna o lo que sea, pero de las 276, si he leído 250, las 250 dicen casi todas lo mismo. Quería alguna opinión negativa de no me gusta esta animación, es una puta mierda porque no sé qué, pues bueno, no he encontrado ninguna. De todas formas sí que hay algunas de me gusta, pero entonces vamos a mezclar un poquito de todo Nakamas y después os doy mi opinión porque la verdad es que, claro, el cambio de animación que ha tenido One Piece desde antes de Wano hasta después de Wano ha sido el cambio más bestia que ha habido en todos los sentidos, tanto para bien como para mucha gente para mal, como veremos en este vídeo. Así que Nakamas, empezamos con las opiniones de los Nakamas y luego ya, bueno, poquito a poco os voy a ir contando la mira. Estrena Nacho este debate, un clásico del canal, del Discord y de todo Nakamas y dice lo siguiente. Bajo mi humilde opinión, la única pega que se le puede sacar a esta secuencia es que no es fiel al material original. Está muy bien animado y dirigido, el pacing es correcto, los colores funcionan, no hay problema alguno aquí. A lo mejor puede haber un poco de exageración con las auras, pero todas las veces que se ha utilizado muchas auras han sido momentazos que verdaderamente lo requerían. ¿Qué coño es pacing? Vale, vale, interesante. Una parte de la opinión de Nacho, la verdad es que representa a la gran mayoría de la comunidad o por lo menos de los comentarios que yo he leído y es el tema de las auras. Las auras es por lo visto lo que menos ha gustado, eso de que cuando van a hacer hacky pues de repente que sale un aura o bueno, con Zoro por ejemplo. En los últimos capítulos cuando se enfrenta a Kamazou, que vemos como le sale ahí una aura que parece que va a hacer una mezcla entre el Sharingan y a la Shura, ¿vale? La verdad es que es un poco exagerada, en eso no nos vamos a engañar, pero bueno, primero vamos a leer algunos más, ¿vale? Y luego ya voy a dar mi opinión sobre las auras y demás. Por lo demás dice el pacing, el ritmo, es algo que yo he escuchado que ha sido bastante criticado. A mí la verdad es que me da un poco que discrepar eso de esas críticas que se ha llevado, porque sí que es verdad que se suele, se está alargando ciertos momentos mucho. Y hay unos momentos como por ejemplo cuando Luffy pelea contra Urashima, el del sumo, que eso sí que se me hizo terriblemente eterno, eso sí. Pero muchas veces en Wano están optando por alargar algunas escenas, pero no estáticas. O sea, no de manera estática con muchos pasos de cámara y no sé qué, sino con peleas, con comentarios, con persecuciones. Es decir, sí que lo alargan porque es necesario, o sea, es un anime semanal de un manga que también es semanal, pero que cada tres semanas una hay de descanso. O sea, tienen que alargar los capítulos de alguna manera o si no, cada X capítulos meter uno de relleno. Y a mí sinceramente me agrada bastante cómo lo están llevando en Wano porque a pesar de que alarguen bastantes escenas, las alargan eso pues de forma activa, digamos, con peleas, persecuciones o lo que sea. Y creo que de esta manera se ayuda mucho a que no se rompa ese ritmo que para mí me ha sorprendido bastante, que es muy criticado como iremos viendo. En cuanto a la animación me parece la mejor que ha tenido One Piece, pero luego alargan los capítulos demasiado y eso no me gusta nada. Aquí volvemos un poco pues a lo mismo, ¿no? Que os estaba comentando, pero realmente lo de alargar los capítulos, vosotros qué preferís. Para empezar, o que sean capítulos bastante intensos, pero que cada, yo qué sé, cada diez capítulos te metan dos de relleno porque hace falta, porque es que si no se comen al manga, cosa que no puede pasar. Que de repente haya un parón de un mes para pillar distancia al manga, que hagan lo que están haciendo o que hagan lo que hacían, por ejemplo, Denny's Lobby, que era seis o siete, incluso alguna vez ocho minutos de introducción, seis, siete de capítulo y luego tres o cuatro de despedida de lo que pasará en el siguiente capítulo y no sé qué y que nos quedamos con, vale, ocho minutos súper intensos, pero ocho minutos. Teniendo en cuenta que es un manga semanal, que no va por temporadas que pueden permitirse un año y coger de repente cinco capítulos y meterlos en un capítulo de anime, teniendo en cuenta que es anime semanal, cosa que a mí la verdad es que no me gusta, me encantaría que fuera por temporadas porque la calidad sería muchísimo mejor, menos relleno y demás, pero bueno, ya sabemos cómo funciona Toei, lleva 20 años, 21 años con el anime ya y eso no va a cambiar, va a seguir siendo semanal. Entonces, para mí, la manera en la que lo están llevando en Wano, como os he explicado anteriormente, creo que es la mejor forma de llevarlo, al final alargando escenas, pero no con imágenes estáticas como hacían antes, ni metiendo todo el relleno de lo que ha pasado en los anteriores capítulos ni nada, sino intentando crear un poco contenido que, como decía Nacho, no es fiel al manga, pero tampoco modifica nada especial. O sea, a mí, por ejemplo, que al pacamán se recubra la boca con haki y escupa japos con haki, escupitajos con haki, pues me la sudo un poco, la verdad. Wild Shack comenta, me parece una animación excelente, sí que es cierto que hay momentos de aura que están un poco exagerados, la animación es excelente. Un poquito, pues, más o menos en la misma línea, ¿no? La animación a la gente le está gustando, pero lo que no gusta es el tema de las auras, son las dos mayores críticas que vamos a ir viendo un poco en todo el debate y en la comunidad en general, pues, si de repente te encuentras un comentario random criticando el anime. El ritmo, que se debe alargar demasiado las escenas, que yo ya he justificado que no me termina de desagradar, y el tema de las auras. Por otro lado, que ese tema sí que me parece que sobran, quiero decir, o sea, al final, en One Piece, en ningún momento de toda la serie ha habido esas auras, esa cosa tan extraña, tan dragombolesca que se le está diciendo. Eso sí, tampoco me parecen como para poner a parir al anime, como se ha puesto a parir bastante tras la pelea entre camas, Zou y Zoro, donde yo todavía no lo vi, de hecho, lo reaccioné en directo en el YouTube morado, seguidme, por cierto, en donde yo escuché eso de auras de Dragon Ball, no sé qué, y yo me imaginaba una flipada de la Virgen, en plan de super auras por todos los lados, que se iba a destruir el mundo 20 segundos, o incluso un minuto de auras, no sé qué, yo pensando, joder, ya verás los de Toy, cómo se van a pasar. De repente me pongo a reaccionar en el capítulo y veo que son 3 segundos de aura, o sea, que es verdad que esos 3 segundos, que cuando se está recubriendo Zoro de Haki, pues vale, parece a Yunaura que parece eso, el Kaioken. Vale, da igual, son 3 segundos de 20 minutos de capítulo, que no nos pasa nada porque ponga eso. Pero qué arco, si van con katanas. Yo no madrugo pa' esto. Mi mayor problema siempre ha sido la inconsistencia en la calidad de la animación. En un episodio tenemos cosas espectaculares como el Zoro vs Kamazou, y justo en el que viene la calidad vuelve a bajar, y tenemos cosas sacadas del séptimo infierno. Es un subir y bajar. El anime sigue sin tener un estándar fijo de la calidad de su animación, algo del plan de aquí no bajamos más. Eso sí, viendo los antecedentes es innegable la mejoría en el anime y personalmente yo disfruto mucho de los episodios. Sí que es verdad que entre momentos base, normales, y momentos top, pues como por ejemplo la pelea entre Zoro y Kamazou, o la pelea contra Kaido, o yo que sé, ese tipo de momentos, sí que es verdad que el cambio de animación es brutal, pero yo sí que estoy un poco en discrepancia en que no haya una base y que de aquí no bajamos. Para mí se han plasmado bastante bien las bases y ahora hacen muy pocas veces algo muy habitual en One Piece, que son escenas muy relevantes donde hay personajes de fondo o lo que sea. Antes en One Piece era un clásico, sobre todo en Tres Rosa pasó muchísimo, el momento de peor animación de todo One Piece, diría yo. Muchos momentos en los que tenías personajes de fondo que parecían deformes, o sea, en plan, pero súper mal dibujados y todo, ya os pondré alguna imagen por aquí. Y obviamente en algunos momentos en Wano sí que se ha dado porque no pueden ir frame por frame al detalle súper perfecto. Es imposible exigir eso y menos a Toy Animation y menos a un anime semanal donde están dedicándole todos los días a ese anime en concreto, como es One Piece, sin descanso. Entonces, sinceramente para mí, en Wano, teniendo en cuenta los momentos top, que es una animación increíble, o sea, ya no en media de nivel anime, o sea, por encima de la media de un nivel anime de, yo qué sé, semanal. O sea, quiere decir, no nos pongamos aquí a compararlo con Kimetsu no Yaiba, pues por qué no. O sea, porque obviamente un pedazo de estudio de animación tiene su tiempo para animar, porque va por temporadas y no sé qué, hombre, pues Toy tiene todas las de perder. Pero ante un anime normal, como yo qué sé, pues como Naruto, como Black Clover, como One Piece hasta ahora, en ese tipo de animes semanales, ahora mismo One Piece, para mí, tiene una calidad brutal. Cosa que hasta antes de Wano, no. En Whole Cake sí que pegó mejora, pero mejoras en momentos bastante puntuales. No era un constante. Y para terminar, y después daré un poquito mi opinión yo sobre este tema, además de lo que ya os he explicado, Sebastián comenta lo siguiente, casi todo bien, creo que la batalla azul fue una exageración absurda sobre auras, de hecho, la batalla iba bien hasta el choque de poderes tipo Dragon Ball Z, eso le quita mucho protagonismo a Azura. Creo que los colores son demasiado alegres también para ser un país devastado, contaminado. Bueno, la primera parte ya la hemos comentado mucho, en este comentario lo que quería destacar es la segunda parte con el tema de la paleta de colores, que es un comentario que también ha sido bastante mencionado, como que los colores son como demasiado alegres, no para lo devastado que está el país de Wano, pero realmente las paletas de colores, normalmente Oda suele estar de por medio y suele ser él quien decide los colores. Sí que es verdad que a veces hay discrepancias, por ejemplo, Caesar Clown en el manga realmente tiene color normal de humano, no tiene ese color pálido que tiene en el anime. Esas son cositas igual diferentes, pero la paleta de colores a nivel general, eso lo decide el propio Oda. De hecho, si vamos a un tomo del manga, vamos a verlo. Aquí mismo lo podemos ver en uno de los tomos de One Piece, estamos viendo que en vez de haber elegido un color, un granate oscuro que podría representar a Wano, un color grisáceo oscuro, todo lo contrario, o sea, tenemos a los vainas rojas multicolores que parece el Germa o los Power Rangers. Aquí un color súper rosita amarillo, bueno, que hay de Big Mom pues con sus colores. Un verde de fondo y colores así como súper Happy Flower, ¿sabes? O sea, y quiero decir, es el tomo oficial, o sea, no es las cagadas que suelen hacer los tomos en España, que se inventan los colores, o sea, es el tomo tal y como ha salido en Japón, en japonés. Entonces, sí que es verdad que queda poco adecuado esa paleta de colores tan animadas, con un país tan devastado y destruido como es Wano, pero realmente eso no ha sido decisión del anime, ha sido decisión del propio Oda, que sabemos que a pesar de que meta historias tristes, de trasfondo duro y demás, siempre le ha gustado ese animado, o sea, incluso en Thriller Bark, donde es todo súper lúgubre, súper oscuro, zombies y demás, podría haberle dado un toque mucho más turbio y aún así utilizaba paletas de colores, pues morados bastante saturados, azules, grises no tan oscuros, o sea, incluso cuando realmente hace falta usar un tono muy oscuro, se acerca al oscuro, pero sigue estando ese toque animado. Al final Oda es una persona que, por lo visto, ama mucho la vida, o sea, le gustan mucho los colores vivos, apenas mata personajes, o sea, es como que su serie, su manga, quiere hacerlo muy divertido y muy animado a pesar de que tenga trasfondos duros. Entonces en el anime, si Oda mete mano, pues quiere plasmar lo mismo. Y hasta aquí llegan los comentarios de los Nakamas, también habéis visto ya un poquito mi opinión, según he ido comentando, pero sí que algo que quiero tocar, que me parece un detalle curioso, es que hasta ahora, en el anime, hasta antes de Wano, realmente tú, si no ibas al manga, en los openings, o en el propio manga, o sea, en el propio anime y tal, no tenías mucho spoiler del manga, te tenían cuidado, de vez en cuando igual te metían algún spoiler en el anime, en el opening 3 creo que es, cuando todavía están en Arabasta, que Nico Robin es impensable que vaya a ser Nakama, porque es amiga de, o sea, compañera de Crocodile, en el opening sale ya en el barco, entonces bueno, quitando esa clase de mega super spoilers, lo normal es que no hubiera spoilers, sin embargo, desde que se ha entrado en Wano, es como que se ha hecho un anime apto para los lectores del manga, mientras que antes se cuidaban de spoilers y demás, ya estamos viendo los dos openings que hay en Wano, el over the top, y el nuevo que ha salido este fin de pasado, estamos viendo la brutalidad de spoilers que hay, o sea, que todo el opening es un conjunto de spoilers que todavía no se han dado en el manga, es más, en el primer opening de Wano, han salido cosas que todavía no han salido en el anime, o sea, y ya han cambiado de opening, además, se van viendo escenas, por ejemplo, ya se ha visto cómo es Oden en el anime, mientras que en el manga tardamos, incluso en el propio flashback de Oden, tardamos uno o dos capítulos en empezar a verlo, siempre salía como una silueta negra donde no se revelaba cómo era, o Kawamatsu, ahora lo estamos viendo, se ve bastante sombreado, pero ya se da a entender quién es, mientras que en el manga, solamente se veían unos ojos, y ahí se quedaba la cosa, entonces vemos que en el anime están adaptándolo como si los espectadores también vieran el manga, mientras que antes simplemente era anime y ya, sin hacer mucho guiño al manga. ¿Hasta qué punto está bien o está mal? Pues eso ya depende de cada persona, quiere decir, yo como lector del manga no me importa que haya esos spoilers, de hecho, me gusta, me parece bien que vayamos viendo en el opening y demás cosas que nosotros ya conocemos, pero claro, para alguien que solamente ve el anime, es una tremenda putada. Entonces entrar en el debate de si está bien o mal, eso es súper difícil porque es totalmente subjetivo, o sea, no es que haya un bien y un mal, o sea, depende todo de tu opinión, de tu situación, de si ves el manga, el anime o no, entonces no vamos a entrar en ello, para mí pues sí que me parece que está bien, pero entiendo que a la gente que solamente vea el anime, pues no le hace ni puñetera gracia. Y nada más, Nakamas, hasta aquí llegaría este debatiño, que la verdad es que, bueno, ya veis que las opiniones en general están bastante parecidas, quiero vuestras opiniones en los comentarios, tanto buenas como malas, a ver si sale alguna discrepancia, y por lo demás, pues no mucho más, Nakamas, hasta aquí ha llegado el vídeo, espero que os haya gustado, regalad un like, y sobre todo, suscribíos, si no lo estáis, aquí abajo, por aquí o por aquí, no sé dónde estará, pero bueno, ¿dónde pueden suscribirse? Pues ahí Nakamas, y nada más, un saludo Nakamas, y hasta mi próximo vídeo.